Si separamos lo importante de lo accesorio, vemos que en esta cosecha de enmiendas del Partido Popular hay mucha paja pero poco trigo. Así valoró el parlamentario socialista Antonio Guijarro las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a los Presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo año. El portavoz de Economía del Grupo Socialista argumentó que han planteado una batería de enmiendas hechas al peso, muchas de ellas de copia y pega, carentes de contenido alguno. Incluso aseguró que muchas de ellas de aprovecharse pondrían en peligro el normal funcionamiento de la Administración. En definitiva, vienen a plantear reducir créditos y recursos en muchas partidas de gasto corriente, pero que es gasto corriente, en definitiva, para mantener nuestros colegios públicos y nuestros institutos, nuestras guarderías, nuestros equipos informáticos, nuestros hospitales o nuestras comunicaciones postales. Para Guijarro resulta lamentable que el Partido Popular haga puestas en escena presentando propuestas económicas y, sin embargo, cuando tiene la oportunidad, no ofrecen alternativas en los presupuestos regionales. Por último, el diputado socialista se hizo eco de las nuevas informaciones aparecidas esta semana y hoy mismo sobre la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Ciudad Real, señalando... La señora Cospedal no puede hacer en este caso como lo que viene haciendo en el resto de los casos comprometidos de su partido, echar la culpa a los demás. Los culpables son o los periodistas o los jueces o el gobierno, pero nunca los dirigentes del Partido Popular, según la señora Cospedal. Pues no, señora Cospedal. Los dirigentes del Partido Popular tienen que dar cuenta de su gestión y tienen que explicarse. Y en este asunto, en el asunto de Ciudad Real, todos los vecinos de Ciudad Real están expectantes para que la señora Cospedal y la señora Romero den explicaciones convicientes. Es urgente y es lo básico y lo elemental en un sistema democrático. La señora Cospedal